Después de un susto, un gusto sin duda alguna, y es que Karol G se encontraba de gira con su Bichota Tour en Puerto Rico, cumpliendo uno de sus más grandes sueños, presentarse en el Choliceo luego de haber logrado el soldado. Y fue sorprendida por su ex novia Anuel, minutos antes de ella comenzar a interpretar la canción secreto, y es que en dicha canción quien comienza a cantar es Anuel, pues ella se encontraba en el escenario esperando que le correspondiera para cantar, y comenzó a escuchar la voz de Anuel, quien se encontró en la parte alta del escenario, y no fue hasta que ella se dio la vuelta que lo vio cantando. Luego Anuel se acercó a ella, y la bebecita no salía del asombro, al verse sorprendida por Anuel. Luego Karol G le pidió silencio a los músicos y Anuel señaló que lo que estaba pasando es que ella no sabía que yo venía para acá, y le llegué de sorpresa. IA 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 Una gran sorpresa sin duda alguna se llevó Karol G luego del susto que hace poco había sufrido. ¿Qué mejor regalo que Anuel se hiciera presente y la acompañara en este show? Al principio Karol G se hizo la dura y Anuel se le acercó y le dijo algo al oído, pero ella luego rendida ante la presencia de Anuel comenzaron a cantar. Ante esto las miles de personas congregadas en el choliseo le pedían a gritos besos, pero ella con la mano les dio que no. Ahora sí que la gente era de ayer, entonces no, se suponía que no tenía invitados porque no quería dejar tristes a unos, pero gracias, le tiraste un detalle muy especial. Todavía no canté nada, necesito que me importe nada más. Además, las canciones que ellos tienen juntos las fueron interpretando y Anuel hasta cantó su canción reloj solo. Te llevamos 200 años sin hablar. ¿Cuántos? Como 200 años sin hablar, tío. Real. Para decirte que gracias primero porque no sé lo que te haya tomado llegar aquí hoy y estar aquí. No, 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 venga, en serio, en serio. Ey. Le hablé muchas veces a G Manuel de este día de hacer un choliseo y de decirle que mi sueño en el choliseo era hacerlo sola. De pronto no tenía invitados y que cuando la gente se fue al concierto dijera, a la ley la rompió y la rompió ella. Pero, le dije que hay un único, único invitado que yo quería tener en el choliseo, siempre se lo dije. Dije que quería que fuera a la doble A. Gracias, por eso no va a contestar, le quedó cagando de frente a ustedes. Dejate, déjale, que no he terminado. Ey. Él y yo juntos crecimos un montón, aprendemos un montón, pasamos una chimba, pasamos muchas cosas por cosas de la vida. No, nunca habíamos podido hablar, pero lo he dicho muchas veces desde mis canciones. Gracias por todo, por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos. Gracias, por todo logramos, te amo. Te amo. Te amo. Te amo, me da una gran idea, a la primera vez que me empecé a que no te saliera a esta vasilita conmigo. ¿Qué viste? Te amo. Cuando piense me rean en el corazón, yo también empecé a encargarle un corazón mío, cuando me está en el corazón bien cabrón. Te amo, Dios mío. Te amo, Dios mío. Luego los vimos compartiendo, pues ese día era el cumpleaños de Papayí. Y Anuel feliz abrazaba a su suegro, pues después de esta sorpresa, los fans en cada publicación hecha en las redes sociales les pedían que volvieran. ¿Será que Karol G esta vez sí le dice que sí a Anuel y vuelve con él? ¿Será que los bebecitos vuelven otra vez? ¿Terminará Karol G perdonando a Anuel y regresará con él? ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría que nos dejaras tus comentarios si este video te ha gustado. Regálame un like, suscríbete a nuestro canal lo más esperado y no olvides activar la campanita de notificaciones. Hasta una nueva entrega. ¡Suscríbete al canal!